Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de irme y de mirar Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de irme y de mirar Tengo celos, tengo miedo, que no vuelva Yo lo quiero y no lo puedo remediar Tengo celos, tengo miedo, que no vuelva Yo lo quiero y no lo puedo remediar Ya no tengo las pulseras de irme y de mirar Tengo ganas de irme y de mirar Ya no tengo las pulseras de irme y de mirar Tengo ganas 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 de irme y de mirar ¡Yazmín! Gracias Héctor, los quiero mucho Cantando yo le di mi corazón, mi amor Y desde que se fue, yo canto mi dolor Cantando yo le di mi corazón, mi amor Y desde que se fue, yo canto mi dolor Cantando yo le di mi corazón, mi amor Como no sé llorar, cantando de morir Cantando lo encontré, cantando lo perdí Porque no sé llorar, cantando de morir Yo solo sé que ella amé, y que siempre lo amaré Lo amaré, aunque sufra, y por mi triste corazón Yo solo sé que ella amé, y que siempre lo amaré Lo amaré, aunque sufra, y por mi triste corazón ¡Ay! ¡No van, palacio! ¡No van, palacio! ¡No van, palacio! ¡La memoria de nuestro templo! ¡No quiero! ¡Que no me gusten, palacio! ¡Un saludo para Irma, palacio! ¡Hermano! ¡Hermano, con el dolor! ¡Hermano, con el dolor! ¡Salud, mire, sígalo! ¡No es esto, sací de carne! ¡Salud, salita, salida, salud, vinho! ¡Salud, salita! ¡Por todos los que están arriba! ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te daría tanto amor para quererte, ahora para olvidarte, nunca te das para mi muerte. Para que yo te daría tanto amor para quererte, ahora para olvidarte, nunca te das para mi muerte. ¡Gracias! 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 Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo Aunque no te siente nada Porque pienso retirarte Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme No quiero decirte nada 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 Loca me tuviste un día Por tu querer Ahora no quiero tu cariño Por favor Loca me tuviste un día Por tu amor Ahora no quiero tu cariño Por favor No quiero decirte nada No quiero decirte nada Vamos nadie Vamos Florcita No le va Iber Ay está aquí Estoy buscándole por allá Música ¡Vamos! ¡Vamos, Dini! ¡Vamos! 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 Martinita, ta curiazo Y mañata, piscar la guiazo Ewa tuya, nao, ya lo confusaba Para la 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 la... ¡Vamos! ¡Vamos! Meonsecuando, te mi guiazo ¡Vamos! Merececitas, te mantez, te mi guiazo ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Esa es la muñecita del Chiriam! Estamos estrenando canciones 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 ¡Vamos, Warwick! ¡Bailando, bailando! 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 ¡Muy poquito! 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 Vamos a ganar 15! El brillo de Pativilita se luce muy caldolfo cuando en invierno se aleja Pierde a todos orgullos El río de Patimilja se luce muy caudaloso Cuando el invierno se aleja, pierde a todos orgullos Quisiera irme muy lejos, a donde nadie lo llegue A ver si de alguna manera podría olvidarte Quisiera irme muy lejos, a donde nadie lo llegue A ver si de alguna manera podría olvidarte Quisiera irme muy lejos, a donde nadie lo llegue Quisiera irme muy lejos, a donde nadie lo llegue Muchacha luna de Gita, tienes polo canela Cada vez que yo te miro, capaz de volverme loco Muchacha luna de Gita, tienes polo canela Cada vez que yo te miro, capaz de volverme loco Quisiera irme muy lejos, a donde nadie lo llegue A ver si de alguna manera podría olvidarte Quisiera irme muy lejos, a donde nadie lo llegue A ver si de alguna manera podría olvidarte A ver si de alguna manera podría olvidarte Mala dorita del dañín quisiera poner un bolino Para poner la mala lengua, desde que noachtet Mala dorita del dañín quisiera poner un bolino Para poner la mala lengua, desde que no posición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!